Yo hemos intentado instalar los pop-ups para verlos en la computadora, pero nunca he podido ni comprarlo de alguna manera. ¿Cuál es la forma más adecuada para poder instalar eso en este computador? Ok. Los pop-ups. Yo he instalado, he visto dos o tres campañas, me entrego en eso, he tenido subvisión de pop-ups, en los últimos tres subvisión de PR. Eso es un vicio. Eso es un vicio. Nos ponemos a jugar con eso. Y, por cierto, es bien difícil. Solamente hay que ver una persona que lo ha hecho a través de un virtual server. A través de Estados Unidos es una computadora que tú accedes dentro de Estados Unidos. No es un sistema que le dirige, sino un virtual server dentro de Estados Unidos. Se puede ver todo. Tú estás viendo de la computadora dentro de Estados Unidos que tú rentas y vale algo caro. Y te dejan porque estás en Estados Unidos. Se vio Estados Unidos y es una computadora que tú accedes en Estados Unidos. Tuya. Y pagas mi sueldo. ¿Qué sucede? Tuvimos subvisión de Box of Art. Tengo subvisión de Box of Art. Tuvimos subvisión de otra subvisión de otro que sacaba. Como siete subvisiones. Ahora sí que sí. Tengo todo el negocio. Yo sí. Aquellos no. Este es el momento. Qué sé yo. Gracias. Gracias. ¿Me lo damos a un momento? ¿Me puedes dar otra unidad de esas? De tarde. Apoy, te sabe. Y quiero seguir hablando. Yo te compro de prensa Sí, te viene a aprovecharse de los box Gracias Con la mi ayuda, no funciona ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es? Ok, entonces compramos todas las audiciones y ahora si nosotros somos los más grandes, esto es tremendo ¡Ah, mira aquello! De un momento yo dije, vamos a hacer algo, vamos a buscar las ofertas, mira que aparece De 1500 palabras que tenía en la campaña aparecieron 6 palabras ¿Y saben qué? Decían ellos que yo tenía estas palabras y no eran mis palabras Pudiera ser que Liripa, Trafipán y su sitio no estuvieran revelando las palabras exactas y estuvieran copiando subiendo cosas para los diferentes sitios De momento otra y otra Y yo, no está la campaña mía Eso mismo va a pasar con todo el mundo Entonces en ese momento salían Liripa por todos lados con sus campañas Entonces esto no vale la pena Un montón de las mispages, gente haciendo locuras allí Yo decía Ok, acabo de perder un día Y no he podido crear ni una campaña El otro día yo dije Si lo busco de esta forma O si lo busco de esta forma O si lo busco de esta forma Y siempre era como un problema Estaba chévere O que veía dos o tres O que veía dos o tres ofertas Algo Mira que día aquel Pero más sin embargo Cuando terminaba No tenía muchos frutos No le sabía No me salían las cosas Entonces pagar el 91 dólar O 192 dólares Con una suscripción Para uno decirle ¿Cómo te estoy luchando esto? Y saben que yo estoy pagando La suscripción de Bonsoe Facts Pero yo puedo encargarse Una vez al menos o menos Y me sale caro para una vez al menos Si se sube en usted Todo el día pegado a eso Pero que yo veo lo que hace La gente y el otro no me deja Y usted también lo ve Porque la oferta de un día o dos Yo no sé Porque lo dice Y porque yo voy a hacer eso Yo no voy a hacer eso Para colmo no tiraron palabras completas Y el tipo está encima de uno Te está tratando de que uno compre esto Compre lo otro Más sin embargo Estoy estudiándole Voy Y me funciona ¿Y sabes qué? ¿Por qué no me quitan esas palabras La gente que está allí en Bonsoe Facts? Estoy solo Yo no veo muchas personas Presentando Pantallazos de 100 mil dólares En comer Y allá Ellos tienen como mil Mil personas Yo lo que quiero Es la idea De lo que está haciendo De cómo tengo que promover Porque yo promuevo Y usted se va de la competencia Pero si vamos a caernos a puño Por lo que dicen Bonsoe Facts Tiene un par de cositas Linda Ahí fue que yo descubrí Que se usa la estrella Pero si uno sigue pagando Por saber dónde está la estrella Que si el asterisco Se usa aquí Guaya No No entro No entro a Buss of Rats No entro aquí No Me gusta esto Me gusta lo que yo me enseño a ustedes Porque es consistente Lo ves todo el tiempo Y funciona todo el tiempo ¿Qué es lo que funciona? Claro Que tengo que sufrir al principio Porque me van a exprimir Con todo lo que puedo Y de momento Ahí comienza a dejar algo Entonces pues uno Ahí es que empieza a dejarle ¿Verdad? Cuando apago todo Y lo he aprendido Al principio es duro Es duro Es duro Esto es un negocio Es duro Aquí usted no tiene que poner esfuerzo Usted Quizás abriendo algunas campañas Es el dinero que trabaja por usted El dinero al principio Usted no sabe cómo hacerlo Y entonces este tipo de seminario Ayuda Que venga, ayuda ¿Ok?